Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, como funcionaria de salud quería darle un mensaje que podamos ser empáticos pensando en el vecino, en el familiar, de no contagiarlo. Este es un virus real donde día a día estamos cada vez más agotados. Necesitamos de tu ayuda para poder combatir y salir adelante. Seguir el ejemplo de todas las personas mayores de esta comuna que se han guardado durante un año en sus casas por ser respetuosos y responsables. Te invito a seguir este ejemplo y netamente responsabilidad y empatía. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.